Bueno, pues buenos días. Gracias por vuestra presencia. Comparecemos en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, Meripita y yo, para una vez más denunciar el secuestro de la democracia que está practicando el Partido Popular de manera absolutamente fraudulenta. Este fin de semana hemos conocido una vez más que el Gobierno, haciendo uso del artículo 134.6, ha vetado nuevamente una ley de enorme importancia social, como era la ley que hemos formulado para revalorizar las pensiones públicas de conformidad con el IPC y también la supresión del llamado factor de sostenibilidad que entra en vigor el 1 de enero del 2019, que será el asalto definitivo a las pensiones y que supondrá un recorte brutal en las mismas. Por dar un dato, dice el Banco de España que este recorte, con la aplicación del factor de sostenibilidad, será entre un 7 y un 12%, sumado al recorte que ya heredamos de las reformas del 2011 y del 2013. Decimos secuestro de la democracia porque, efectivamente, no se cumplen los requisitos constitucionales para impedir el debate público en esta Casa, en el Congreso de los Diputados, sobre esta ley. Nos parece muy legítimo que el Partido Popular vote en contra de esta ley y quiera seguir empobreciendo a los pensionistas y a las pensionistas. Pero lo que no es legítimo es que utilice de manera fraudulenta el veto para, insisto, secuestrar la democracia. Dicho esto, ¿qué le pedimos en nombre de nuestro grupo confederal mañana mismo al grupo que tiene en su mano levantar el veto a esta ley? Pues a Ciudadanos le pedimos que mañana, igual que ha hecho, por ejemplo, con otras leyes la ley Mordaza, le pedimos que en su mano está levantar el veto para que podamos discutir sobre la revalorización de las pensiones públicas en nuestro país. Insistimos, seguramente Ciudadanos no comparte ese criterio, pero que levante el veto para que la Cámara pueda decidir. Está en la mano de Ciudadanos, del señor Rivera, permitir el cumplimiento de un deber constitucional, que es el artículo 50 y el artículo 41, un deber constitucional que tiene que ver con la revalorización de las pensiones. Y en tercer lugar, para darle paso a Mery, hacemos un llamamiento a nuestras gentes de nuestro país para que el sábado, día 17, salgamos todas a la calle. Si algo nos han demostrado nuestros mayores y nuestras mayores es que salir a la calle a luchar por nuestros derechos es muy útil, es una manera fundamental para conseguir lo que aquí nos vetan. Por tanto, no solo le pedimos a los mayores y a las mayores que salgan, sino que le pedimos a las mujeres, le pedimos a nuestras hijas, a los jóvenes de este país, a la gente joven, le pedimos efectivamente que en una marea ciudadana le digamos al Gobierno del Partido Popular que deje de saquear nuestras pensiones, que deje de jugar con nuestras vidas y, sobre todo, se lo pedimos por una razón, porque el miércoles Mariano Rajoy va a cometer un nuevo fraude. Va a dar un anuncio a la ciudadanía española que va a ser una pequeña limosna para las pensionistas de nuestro país con el único ánimo de templar o de desmovilizar a nuestras gentes. No nos dejemos engañar. Ya sabemos que Mariano Rajoy no va a revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC, pero sabemos perfectamente que va a incrementar las pensiones. Por tanto, llamamiento a nuestras gentes, convirtámonos en un único pueblo para decirle a los que mandan, en este caso a los llamados mercados, al Partido Popular, a esos que veremos mañana si levantan el veto o no, a ciudadanos que defiendan el mandato constitucional de revalorizar las pensiones y, sobre todo, de pelear por el futuro de nuestras hijas. Sí, buenos días. Solo enfatizar que estamos defendiendo el precepto constitucional del artículo 50. Unas pensiones dignas, unas pensiones redistributivas y, por tanto, en esa línea, reforzar nuestras propuestas legislativas que han sido vetadas. El marco del parto de Toledo, al que se suscriben como una escapatoria al resto de organizaciones políticas, solo va a servir a la ciudadanía y, por tanto, a Podemos, siempre y cuando garantice ese derecho constitucional y no sirva para devaluarlo de alguna manera. En esa línea, reforzar lo que decía Yolanda, llamar a la movilización, no permitir que se nos engañe, que se nos regatee. Veremos la comparecencia del presidente del gobierno, pero, en cualquier caso, no es de recibo que se esté vetando leyes que, insisto, responden a la demanda ciudadana en estos momentos sobre el tema de las pensiones. No nos servirá, repetimos, el marco del parto de Toledo si no es capaz de defender unas pensiones dignas, redistributivas, solidarias, en definitiva, el derecho a una vida digna de nuestros y de nuestras pensionistas.